No sé, no me cuesta que te salves tanto. Mira su lengua. Espera, sal de aquí. Lo lanzaré, no me llevaré tu comida. Me lo atrapó. Ellas están tratando de subir aquí. Guau, mira, es un parque maravilloso, ¿eh? Sí, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Te acuerdas las bromas del despreciable hombre G? Estoy harto de eso y creí que sería buena idea hacernos cargo de su parque de animales, ¿eh? ¡Sí! Bueno, pero será mejor saber en qué nos estamos metiendo si vamos a estar en un parque como este. Revisaremos la zona y podremos comenzar con todo esto, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡Manos a la obra! Estamos cerca de los monos. ¿Ya has visto algún animal? Yo no he visto a ninguno. No, yo tampoco. ¡Espera! Veo algunos autos estacionados. ¡Sí! ¡Uy, mira esos animales! Hay que verlos de cerca. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Impresionante! ¿Pero qué son? ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Quieren entrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tómalo! 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 ¡No te irás, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡No quiero que entres aquí! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Mira su lengua! ¡Sal de aquí! ¡Ya lo lancé! ¡Ahí está! ¡No tan cerca! ¡Oh, no! ¡Lamió la lente! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Arruinó la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya quítate! ¡Tenemos que avanzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Te veremos más tarde! ¡Volveremos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dejó demasiada saliva aquí! ¡Oh! Bueno, tenemos que irnos ya. ¡No! Y dime, Ranger Elby, ¿te diste cuenta de qué animal era el que nos lamió? ¡No! Pero eso fue demasiada saliva. ¿Un antílope acuático? ¡Woohoo! ¡Eso fue algo increíble, ¿no? ¡Sí! ¡Pondré mi gorra en modo viento fuerte! ¡Lo sé! Es bueno salir a tomar aire fresco, ¿no crees? ¡Sí! ¡Ahora mira! ¡Vamos hacia las cebras! ¡Se están acercando porque tienen hambre! ¡Woohoo! ¡Alimentame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Hola, cebras! Aquí tienes, atrapado. ¡Oh! ¡Le gusta comer del suelo! ¡Es una cebra con buenos modales! ¡Dami, mira un poco al suelo! ¡Hola, señor cebra! ¡Oh! ¡Se está acercando! ¡Viene hacia nosotros! ¡Mira! ¡Saca la mano y dale algo de comer! ¡Oh! ¡Tiene hambre! ¡Ponla en su boca! ¡Te lo está pidiendo! ¡Oh! 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 ¡No latinaste! ¡No te preocupes con la comida! ¡Oh! 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 ¡Lo hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Tenemos que avanzar ya! ¡Oh! ¡Adiós, cebra! ¡Debemos irnos! ¡Señor cebra! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vemos luego! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira cómo lo pescan! ¡Tiene hambre! Bueno, uno más y nos vamos, ¿sí? Te veremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? ¡Oh! 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 ¡Nos avanza! ¡Oye! ¡Mira ese animal! ¡Está acercándose! ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Viene por nosotros! ¡Oh! ¡Miren sus cuernos! ¿Comeraste mi mano? Creo que sí. Así se hace. Bueno, se supone que debemos aventarles la comida. Escucha, este es un carnero de África, ¿entiendes? Ranger Elby, ¿sabías que esta especie puede escalar rocas a pocas horas de nacido? ¿Ah? ¡Guau! ¡Guau! ¡Carnero! 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 Sigamos avanzando. Hay muchos más animales por ver. Sí. Adiós, carnero. Que la fuerza te acompañe. Ya se está haciendo tarde. Con suerte, si seguimos a este ritmo, podríamos ver a las jirafas junto con el atardecer. ¡Oh! Sería increíble, ¿no? Mira, nos acercamos al prado de las jirafas. ¿Ves alguna? ¡Oh! ¡Las vi! ¡Oh, veo una por allá! ¡Sí! Hay algunas por allá alimentándose. ¿Las ves? ¡Sí! ¡Oh! Tienes que ver la que viene hacia aquí, amigo. ¡Es del tamaño de un dinosaurio! ¡Wow! Pero... Podríamos poner algo así en nuestro dinoparque, pero tal vez no encaje. ¡Oh! ¡Se acerca la ventana, Elby! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto es maravilloso! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Allá hay más! ¡Escondidas entre los árboles! ¡Oh! ¡Les gusta comer las ramas en las copas de los árboles! ¡Oh! ¡Es una experiencia increíble! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay más por allá! ¡Uy! ¡Oh! ¡Sigamos avanzando! Estamos a la mitad del camino. Creo que por acá tienen más animales recién nacidos. ¿Quieres ir? ¡Sí! Bien, ya estamos cerca. Bueno, entremos para ver más animales, ¿sí? ¡Sí! Adelante, Ranger Elby. ¡Uh! ¡Hola, Bubba! ¡Qué tan gracioso! ¿Ah? ¡El nombre! ¿Bubba? Bueno, no sé cómo se llama. Hola, Bob. ¿O Bobby? Hazlo con calma. Quiere irse. Vuelve aquí, amigo. Sí, lo haces bien. Sí, debes cepillarlo. ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo ahora? ¿Por qué tienes que enseñarnos cómo haces tus necesidades? ¡Esta mala educación! ¡Hacerlo frente a los demás! ¿Qué? No lo hizo en el césped, sino en las rocas. Hola, pequeño Chivo. ¿Tienes nombre? ¿Eh? Mira. ¿Ves esa gran tortuga vieja de ahí? Sí. ¿La ves? ¡Es enorme! ¡Está comiendo césped! ¡Está comiendo césped! ¡Ey! Mira, esto es un... No sé, parece un emú o algo así. Estaba haciendo ruido. ¿Cómo era? ¡Uh, cuidado! ¿Quieres comida? ¿Cómo era el ruido que hacías? ¡Uh! 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 ¡Uy! 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 Adiós, no. ¡Voy a llamar! Mira, ya se va. Sí, es un emú. ¡Ajá! ¡Hola, cerdo vietnamita! ¿Te gusta comer lechuga y zanahorias, eh? Son animales fascinantes y en extremo inteligentes. ¡Mmm! ¡No te comas mi zapato! ¡Uy! 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 ¡ pero mira esto, es increíble. ¡Hola! ¿Escuchaste eso? ¡Dijo hola! ¡Hola! ¡Hola! Espera, intenta hacerlo decir mi nombre. Ranger L.B. No, no funcionó. Esta es una cacatúa de ojos desnudos. Es el que habla. ¿Qué está haciendo? Le gusta trepar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes decir tiranosaurio Rex? ¡Hola! Oh, no, era una persona hablando. Pensé que era el ave. ¡Hola! ¿Oíste? De acuerdo, Ranger L.B., después de interactuar con animales debemos lavar bien nuestras manos. No queremos gérmenes dañinos, ¿verdad? No. Hay que secarnos. ¡Te dije secarnos, no mojarnos más! Ahora bajemos la colina. ¡Mira! ¡Es una huella de dinosaurio! ¡Wow! ¡Wow! Veamos, es un acrocantosaurus que vivió hace casi 100 millones de años. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Puedes venir a ver a los animales y también una huella de dinosaurio! ¡Una huella de 100 millones de años! ¡Esto es increíble, ¿no? Bueno, ¿estás listo para bajar y terminar de ver a los animales? ¡Andando! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Otro carnero se está acercando mucho al vehículo! Hola, ya te dimos comida y también le dimos comida a tus amigos. Mira, están esperando su comida. Sus ojos dicen, ¡comida! ¡Comida! ¡Necesitamos comida! Claro, aquí tienes. Con calma, amigo. Con cuidado. ¡Eso! ¡Oh! ¡Lo atrapó! ¡Oh, oh, oh! ¡Están subiendo! ¡Quieren subirse con nosotros! ¡Adiós, amigos! No hay ninguno enfrente, ¿verdad? ¡Mira eso! ¡Gepardo! Sí, es un campo exclusivo para guepardos, ¿ves? Peligro. Manténgase en su vehículo. Sí, no tenemos deseos de salir, ¿verdad? Los guepardos son peligrosos. Es parecido al campo de raptors, ¿no crees? Sí. ¿Ese es un guepardo? ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¿Puedes verlo? Está descansando en el césped. Como si pensara en comer algunas golosinas y jugar videojuegos. Bueno, Reñar el Vi, busquemos más guepardos. Ese estaba... aburrido, parecía muy cansado. Relajado, diría yo. Sigamos. ¡Espera, es! No lo sé. ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Mira eso allá! ¿Cuántos guepardos ves? ¿Uno, dos o tres? Increíble. ¡Hay rinocerontes sureños muy cerca! ¡Oh, excelente! Oye, ¿es un pavo el que está por allá? ¿Pavo? ¡Oh, está huyendo! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Hola, pavo! ¡Déjanos apreciarte! ¡No tengo comida para ti, pero queremos verte! ¡Aunque es ese animal que nos mira fijamente, Reñar el Vi! Parece un orice de Arabia, ¿no? ¡Sí! ¡Acércate, amigo! ¡Déjanos verte! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ah, no quiere venir! ¡No, sólo quiere comer su festín de heno! ¡Wow! ¡Está caminando en medio del camino! ¡Oye, Reñar el Vi! ¿Ese es un Adax? ¡Sí! ¡Esos cuernos torcidos vienen hacia acá! ¡Mmm! ¡Comida! ¡Alimentame! ¡Wow! ¡Mmm! ¿Puedes atraparlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! ¡Ah, bien hecho! ¡Sí! ¡Sabe bien, ¿no? ¡Rica y nutritiva comida! ¡Oh, espera! ¿Qué especie es aquella? ¿Eso es un ñu? ¡Sí! ¡Muy bien! Le gusta estar cerca de los vehículos, ¿eh? ¿Quieres comida? Los demás no quieren venir a saludar, ¿verdad? ¡No! Tal vez es mejor así. ¡Sí! ¿Por qué hay demasiados en la manada? Reñar el Vi, creo que ya recorrimos todo. ¿Se acabó? Lamentablemente, el Safari está por terminar. Aunque, nos hace falta ver por allá. Sí. Supongo que debe haber un rinoceronte. ¿Es lo que está por allá? ¿Rinoceronte? ¡Vamos a verlo! ¡Sí, Ranger Elvi! ¡Mira hacia allá! ¡Allí está el rinoceronte! ¡Son los rinocerontes! Supongo que están lejos porque... no sería bueno que se acerquen hambrientos. Podrían aplastar el vehículo sin esfuerzo. Parece un triceratops. ¡Oh, mira! También tienen un cuerno. La verdad, no me gustaría estar cerca cuando él esté de mal humor. Muy bien, Ranger Elvi. Ahora sí es el final del recorrido. Sí. Pensé que veríamos más variedad de animales, pero deben estar escondidos debido al clima. Sí. Me hubiera gustado ver más animales, pero eso fue suficiente, ¿eh? Fue divertido, ¿no? Mucho. Definitivamente, deberíamos tomar el control del parque de ese despreciable hombre, jeje. ¡Sí! Bien, ahora salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Fuuu store… genera líquida, Fuuu store… os miener versus enάλ Korb… ¡Cum! ¡Hola amigos! Den clic en la carita sonriente de ToyLabTV para suscribirse y descubrir nuevos videos! También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video!